Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Star Wars Jedi Fallen Order, vamos a continuar con la aventura Digamos que era a un nuevo planeta, no, o a Cepho, había que volver a Cepho, creo No lo sé, ahora lo vemos, no me acuerdo bien Donde lo habíamos dejado, vale, vamos a continuar Directamente, como nos lo van llevando por tantos sitios, no, o sea, había que ir a Cepho, creo, sí Sí, 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 había que volver, que habían dicho algo, que habían descubierto otra tumba o algo así, ahora lo veremos Sí, porque ya hemos terminado el planeta de los Wookies en el vídeo anterior Así que a ver qué nos encontramos, gente, lo había dejado en la nave justo, no lo había echado mucha cuenta Por eso no se vio nuestro destino ahora mismo Yo creo que sí, que era eso, que había que volver, habían dicho algo otra tumba, a lo mejor en Cepho Hay un montón de tumbas de Jedi's y tenemos que ir a verlas y además Cepho era muy grande Si os acordáis me perdí durante un par de vídeos ahí viendo cosas Entonces puede ser, puede ser Que esté por ahí lo demás Vale, vamos a subir a la nave Estamos hablando mucho del juego, está muy bien Muy chulo Aquí había joya una planta, ¿no? Sí, que es esa de ahí Voy a volver a darle por si acaso Pero no, es la pequeñita que está ahí sin brotar de la derecha del todo Vale, vamos a elegirnos Me imagino que iría a poner el de control De aquí, de hecho hay un planeta de estos que no he investigado Que no hemos estado, no nos ha mandado el juego, no nos ha mandado las misiones ¿Veis? Si nos mandan... Eso es Cepho, ¿verdad? Este de aquí Efectivamente Son grandes, ¿eh? Bueno, bóganos, 67% Este planeta hemos investigado solo un 26 explorado Y aquí ni hemos estado en Dazomir Venga, volvamos aquí a Cepho Vamos a ver ¿Qué nos encontramos, chicos? Nada, a mí que va a ser... A lo mejor hay 5 tumbas Me parecen muchas A lo mejor hay 3 o 4 ¿Veis? Y nos van dando poderes y cositas Voy a ir para acá, que hay que subirse, ¿no? A la A A la A Para viajar A la silla Me gustan los slots, ¿o qué? No me dejas Vale, ya hemos llegado Venga No me dejas, colega, a sentarme Yo venía, estaba ya hace un rato allí esperando Bueno, a ver qué nos encontramos, chicos Mirad, bonito huracán allá O sea, hemos visto como medio planeta o algo así, ¿no? Me está gustando mucho el juego, está muy bien Star Wars Una franquicia tremenda Mucha historia y demás Y el juego está bien, el combate mole y demás Es bonito los escenarios y tal Una pena No tener un PC mejor para disfrutarlo bien Lo que es gráficamente Pero bueno, está muy bien aún así Prueba la excavación imperial junto al Ventator Siniestrado ¿Dónde está eso? A ver, ¿a dónde hay que ir? Vale, por aquí Hemos estado por aquí, ¿cierto? Como llego, ni puta idea, ¿no? Ni putísima idea Vale, estamos en el quinto culo Me voy a meter por aquí, directo Si soy capaz de llegar Y a lo mejor es... No, esto no lo va a llevar para abajo Oh, a lo mejor puedo subir por aquí arriba A lo mejor por ahí puedo subir Y atravesamos todo esto y llegamos Yo creo que sí Que tiene pinta de... De que vamos a poder, ¿vale? Pues nada, veis cuba el libro No hemos explorado mucho Voy a tirar por aquí el resto, venga A ver qué encontramos Nos aguarda un largo viaje Sí, señora Estas tumbas antiguas no han sobrevivido tanto Por ser fáciles de encontrar Voy a aceptar el desafío Vámonos Ya lo veo Me alegra que creas en lo que intentamos conseguir Espera un momento Sigue por aquí el... El ATSTS que destrozamos El caminante que nos estaba esperando Vamos Quiero pegarme con la peñita mala Hay una rata por ahí Una rata topo Que me pegan unos sustos Por aquí, ¿cierto? Sí ¡Bum! ¡Fuera! Seguenísimo Pasamos Hay que tirarse, ¿no? Por ahí Perfecto Voy a meditar Simplemente por tener un punto guardado Por si pasa algún rollo y muero Que no deberíamos Tenemos un punto A ver Voy a cotillear Casi ya me voy a esperar a tener dos, ¿no? ¿Esto cuánto son dos? Ataque creo que permita Cal empujar a los enemigos A su alrededor Aterrizar ¡Uy! Esto me lo voy a pillar, ¿eh? Eso mola Después un instante No, no Me voy a pillar lo otro, yo creo, ¿eh? A ver Y este de aquí arriba Se mantiene expulsado freno Que ralentizará todos los objetivos A su alrededor Vale Recuperación de fuerza Recupera más fuerza Derrotar a un enemigo Recupera un poco Alcanzar a un rival Que se esté bloqueando ¡Uy! Eso no es malo, ¿eh? Eso no está nada mal Pero me voy a pillar lo otro Lo del salto Y pum, ostión Vale, descansamos Ya está guardado y demás Y vamos a ir al lío Voy a ver Esto no es ningún cofre, ¿no? Esto sería para... Bueno, por aquí subimos De las cavernas de hielo Vale, eso hay que pararlo ahora, ¿eh? Después de las locuras que hemos hecho Bueno Me maté ¿Lo dudabais? Ahora sí Es que lo he parado muy mal Ah, que hay más Un saludito Un saludito Venga Volvemos al hielo, ¿eh? A la cueva esta Bueno ¡Hostias! ¡Hueón! Vamos a por estos también Que es experiencia Tremendo Vale Vale, vale, vale Y voy a alejar esto un poco Claro, esto me pide para allá Pero por aquí Por aquí no puedo continuar A ver Por aquí me mato Si me tiro, ¿verdad? Por aquí habíamos venido Vamos a ir por aquí Quieto la pinta Bueno, al final Si no lo hubiera descubierto yo El otro día ¡Dios! ¡Ay! Te iba a decir Ni me toca Si no hubiera descubierto yo El otro día esta zona Nos hubiera mandado el juego Sí o sí Con lo cual da lo mismo Vale, ¿por aquí se puede trepar? Qué pinta de que no Seguimos por acá Uno fuera Que te caes Listo ¡Uh! Borpa spin, ¿no? ¡Hostias! ¡Sue buenísimo! Eh, tengo que ir a por este Deberíamos ir Cuidado, cuidado Bien Tenemos dos puntos ya de habilidad Me representa mucho Pírate a esto Y lo abrimos Un cojercito más, chicos Material para espada Eso es para subir, ¿no? Entiendo que es por aquí A ver Sí Ah, eso es como para cortar Lo que hicimos el otro día Nos tiramos por aquí Y ahora por ahí Volvemos Vale No soy ni tan mal Vamos para arriba Me tomo un estimulante Arriba había un punto No de guardarse Me he ditasado Me está dando cosita En otra tumba Más puzzles Ojito Se viene Mi 200 de IQ ¿Llega algún día? ¿Cómo de abajo estamos? Aquí está el puntito Meditemos Me voy a dar el punto de habilidad S Que hemos visto bien Perrón Arbol Y era ¿Dónde está? Esto ¿Este qué hace? Aumenta la distancia Y puedo recorrer usando un impulso Bueno Ataque aéreo Ah Pocho ¿No? Me voy a pillar Pero parece un poco pochete Pensaba que haría algo con la espada Simplemente cae Cae y usa como la fuerza Ahí Ahora lo pruebo Salto Y te doy Bueno Para quitarte a muchos de encima Quizá no esté muy mal Seguimos por aquí Subimos por allí Y llegamos para allá Bueno Eso salimos por aquí A lo mejor no ¿Cómo? Ah Que es agua Ostias Pensaba que era un precipicio 10 de 10 Chicos ¿Se puede subir por aquí? O te voy mirando el mapa Porque esto si no Me da algo Sí, por aquí vamos a entrar Las cavernas del hielo Vale Todo esto lo habíamos visto Me tengo que meter por ahí Si había un atajo Aquí desbloqueado Ok Voy a pegarme ¿Veo con ese tío otra vez? Vamos a arnos con él Sí, total Lo he hecho fatal Vale Pero bueno Eso es falsísimo Ejecuta Con todo ¿Eh? Y ahora Por aquí Sube Esta cuerda Lo que os digo Era un atajillo Que habíamos desbloqueado Ah Aquí había robotillos De estos Que luego se suicidan ¿Eh? Ahora va a venir a por mí Hostia ¿Qué hago? Vale Me voy a tirar por ahí mal ¿Es por aquí? Sí Eso debe ser Que ya podemos continuar La otra vez vine Y había cosas sin bloquear ¿Eh? ¿Me ha enterado algo, colega? No se entera, ¿no? Bueno Voy a parguela ¿Y estos? ¿Por qué no se entera nadie? Pues un saludo Era esto de aquí Que no podíamos darle energía Y ahora ya sí Después de estar En el planeta de los guguis Casi que se llamaba El planeta de los guguis No me acuerdo Ah, la tengo que parar yo Un poquito mal, ¿eh? La he parado Casi al límite Eso es para removerla otra vez O sea, que ahora sí No necesito cambiarla Tiremos por aquí A ver que nos encontramos Llegaremos a la tumba ¿Quiere que hacer algo? No Otro ascensor Tío, esto Cómo les gusta, ¿eh? Les encanta Los elevadores Estos raretes Creo que nos acercamos Ya he notado antes Esta sensación En el estómago Pensaba que era La comida de gris Es cada vez más fuerte Cuanto más cerca Peor me siento No puede ser bueno Tengo un puntito ahí Excavación imperial Hay que seguir bajando Juego Meditemos Es importante la meditación, chicos Todos los días Tienes que meditar Diez minutos Como poco Vale, está descansadito Esto habrá que darle, ¿no? Cañita Vamos De locos, ¿no? Vamos por aquí otra vez Estoy viendo por ahí soldados, ¿eh? Oh, mirad Hostias Let's go Tira por el otro, tío Vamos a por este Oh Ya está Eh La agua está ¡Pum! ¡Eh, eh, eh! ¡Ostras! Otra vez Me la lía, me la lía, me la lía Tomate un Otro estimulante Uno de estos ¡Eh! ¿Cómo que inútil? Tenía que haber hecho Focus a uno Vale, uno fuera Golpe analítico Por la mitad Bátela Venga A ver, ¿qué es esto? A ver si tenemos otro Otra mejora para B de 1 ¿Ahora va a ser para subir por tirolinas? ¡Qué guapo eso! No solo va a ser bajar Bien, 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 bien Bien, 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 bien Tirolina mecánica Vale, por ahí no puedo ir Entonces... Ah, habrá que volver para atrás Y subir por la tirolina Por la que había sobrecargada Veis, ahora podemos subir por esta ¡Let's go! ¡Qué grande, ¿no? Este tío Otra vez Voy a meditar Que me he tumbado dos estimulantes Porque yo lo valgo Y descansa Vale, dale Aquí cañita Eso mola, ¿veis? La mayoría de los jugos No puedes subir por las tirolinas Solo son para bajar Pero aquí con una mejora Del que te cuento Pues nada Te la ponen Tengo que ir por la pared Corriendo y bajar, ¿no? Hasta hay unos soldados Vamos a tope, chicos ¡Bom! ¡Vaya, patadón! ¡Eh! ¡Mantened la concentración! ¡Vaya por estos! ¡Cargando contra la posición enemiga! ¡Atecad cuando sea posible! ¡Ya había visto! ¡Tenía que disparar! ¡Comprendo! ¡Ahora sí! ¡Las unidades aliadas a batidas! Vale Bueno No está tan mal, ¿no? Eran muchos soldaditos Listo ¿Por dónde vamos? Por ahí atrás Tiene pinta de que no se puede Así que para adelante Bueno, ¿por qué esta puerta? A ver Esto tiene pinta de ser un ascensor para luego Oh, ¿puedo interactuar? Eso puede llamar ascensor de este lado ¿Veis? Será para salir luego Venga Vamos para adelante A ver qué nos encontramos Quiero llegar a la tumba ya Pullless incoming Esto lo podemos Reventar ¡Eh! ¿Qué me ha disparado? ¡Ah! La mierda esta Me voy que explota ¡Me haro, me haro, me haro! Y aquí están los de antes, ¿eh? Cuidadito Uy, este Este tío Nomás me mola Me voy, ¿eh? ¡Hostias! Espera ¡Ay, ay, ay, ay! Tía, que ahora me he hecho esto Vale Bueno, bueno Me ha patado en malo Es que la multa es paunear Joder con los pesados estos, tío Me pego otro estimulante Nada, no puedo hacer el combo fuerte Está mal Cuidado Voy a hacer el focus a este Bien Voy a por ti Coque Pariza Bueno, no ha estado tan mal Venga Sabía yo que cuando hiciera Cuando desbloquease eso Si me iban a ver Pero había que hacerlo A ver si tenemos a Tajillo ¿Se acerca el punto de imitación? No Ahora me he encontrado alguno abajo ¿Eh? ¿Y este? ¡Ostras! Me va con Vete, ¿no? ¿Qué hace Parry? ¡No perderé! ¡No perderé! ¡Bum! Patale en la boca Venga Sobrecárgame esta ¿Ese es otro Como el ejecutor de la purga o algo así? Esos malosos que solo van a por Jedi's Aquí parece que Si puedo subirme Tengo que hacer parkour Que bueno soy Bueno, esto es para un eco Creía que era un punto de meditación Herramientas abandonadas Solo querían encontrar reliquias Les daba igual la historia que hay aquí Un poco tacto Un poco tacto Cada vez más cerca Vale, ¿y ahora? ¿Cómo voy? Ah, ¿si salto? Perfecto Perfecto, ¿no? Nadie lo habría pensado jamás Muy bien ¡Uh, uh, uh! Eso va a estar Interesante ¡Dios! ¡Dios! Quiero subir aquí arriba, ¿eh? Parece que hay algo Vale Como voy mejorando, ¿eh? Redoblaremos nuestros esfuerzos Y entraremos oficial crane ¿Y ahora cómo llego allí? ¿Por qué tengo que llegar allí? Si no, por aquí no hay nada más Vale, pido la cuerda Que yo no sé Si voy a llegar desde aquí Nada, me he fumado tremendo porro Todo claro Vale ¡Eh! ¡Uh! Además, no he pensado yo Que hubiera que trepar Digo, voy a llegar solo ¿Esto se activará? Como un atajo, ¿no? Aquí ¿Se acuerda? ¡Oh! Puntito de meditación Vale Meditemos Meditemos Que lo necesitamos ¡Vamos! Mapita Por aquí arriba parece que está bloqueado Por ahí se puede bajar Así que Vamos Bajar o subir Es un ascensor Por aquí nada Un momento Vamos por aquí Seguimos bajando Rumbo a la tumba, chicos ¡Oh! ¡Sí, señor! Esto quería yo Pero quiero pegarme Y lo más importante También a Córdoba Suena mucho la voz de la dobladora ¿Dónde escondió el holocrón? ¡Bum! Excelente ¡Dios! Un SID ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Ven aquí, perra! ¡No ha sido nada! ¡Oh! Yo también sé, ¿eh? ¡Mira, pum! ¿Cómo hacen los parries, chaval? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Eh! ¿De qué te ríes? ¡Aquí! ¡Eh, cuidado! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos bien, eh! No, si quieres te jo que me des, ¿sabes? Cuidado, que no tengo mucha energía Ahora Oh Eh, eh, cúrate, cúrate Eh, ¿qué hace? Dios Bueno, le bajo media vida, no está mal Qué grande el BD-1 este De todos los que ha matado Y tú la conoces muy bien, ¿no? Ella era débil No soportó las torturas del imperio Confesó el paradero de su inocente Padawan Nunca habrían podido encontrarme Era ella el Padawan de la Fere De no ser por ella Se volvió al lado oscuro Me traicionó Ah Como la traicionó, se volvió al lado oscuro Qué guay, mola La misma Las historias tan worse están muy chulas No vas a manipularme Mucha traición, mucho bueno, mucho malo Cuando tuvo que elegir entre protegerse O salvar a su Padawan Se escogió a sí misma Contigo hará lo mismo Bueno, me las arreglo solo ¿Puedes permitirte ese riesgo? Tu maestra alberga una gran oscuridad Cómo se puso cuando vio lo que me habían hecho Lo que soy ahora Cambió Reveló su naturaleza real Usó el lado oscuro Se ha cerrado a la fuerza ¿Sí? ¿Cuánto tardará en caer y traicionarte también? ¿Quieres que esté a tu lado cuando encuentres el holocrón? ¿Qué diría Yaro Tapal? No tienes derecho a decir su nombre Me pregunto ¿Qué pensaría si pudiese ver a su Padawan ahora? Acechando las humas como una traidora Dándole acceso a una legión De mentes jóvenes y maleables No dejaré que nadie los toque Yo también pensaba lo mismo Mola, mola Me ha encantado Mola mucho este rollo de Star Wars ¿No? Peleas, tal De repente pasa algo y Se quedan medias en la pelea Hablan, se confesan cosas Que si el bien el mal Lado oscuro Y ya pues bueno Más adelante Nos volveremos a encontrar Seguramente Hay que saltar, ¿eh? Llegamos de una Vale, siguiente punto de meditación Lo dejaremos Gracias por ayudarme antes, BD Me has salvado la vida Y nos has acercado a la tumba Qué grande, BD Hay que ir por aquí, ¿no? Nos hemos librado al menos de ella Pues nada Parece ser que aquí Entraemos a la tumba Por esa zona Vamos a meditar Lo guardo, chicos Y lo vamos a ir dejando Descansa Se está guardando Ahora grabaré otro vídeo Grabaré la tumba A ver si me la consigo hacer De una Y nada más Gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao